Ni los fuertes temporales que castigaron ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, justo a la hora del partido con el que Brasil venció por 1-0 a Suiza, aguaron las fiestas de los brasileños por la clasificación de la canarinha a octavos de final del Mundial de Qatar. Totalmente emparamados, los aficionados, todo el tiempo concentrados en las pantallas de televisión, vibraron por cada remate de Vinicius Junior, principalmente con el gol que le fue anulado, y armaron una verdadera fiesta animada por grupos musicales cuando Casemiro anotó el gol de la victoria faltando pocos minutos para el final. Los aguaceros no tenían cómo impedir una fiesta que ya parecía garantizada en un festivo prolongado, ya que escuelas y universidades no funcionaron y muchas empresas y comercios optaron por mantener sus puertas cerradas este día o por enviar a sus empleados a casa el mediodía. Tras los dos goles que anotó en la victoria contra Serbia, uno de los cuales es considerado como el más bonito hasta ahora del Mundial y ante la lesión de Neymar, Richarlison se convirtió en la gran esperanza de Brasil, por lo que los aficionados reproducen su famoso baile en el que imita un palomo común en todas las concentraciones de público. Brasil jugará su último partido del grupo contra el combinado de Camerún, contra quienes espera seguir ratificando su buen momento y sumar nuevamente tres puntos que le permitan pasar primera y tener una ronda inicial perfecta.